Gracias a la Real Sociedad y a Corner por habernos invitado, sobre todo por haber logrado traer a Andrés Neumann a este lugar maravilloso. Seguramente muchos os preguntaréis por qué el fútbol aquí, parece que hemos estado, además hemos hecho visita guiada, nos han contado tantas cosas tan trascendentes, tan culturales, tan artísticas, que a lo mejor de repente choca a lo mejor un poco ahora ponernos, bajar la pelota al pasto y ponernos a hablar de fútbol, pero bueno, hay muchas razones y ahora las comentaremos, pero bueno, quiero comentar antes de nada que está con nosotros Andrés Neumann, escritor, novelista, poeta, ensayista, editor también el mismo, profesor, él nació en Buenos Aires pero ya de joven sus padres tuvieron que salir de Argentina y vinieron a España y desde Granada donde vive y donde además luce los colores rojo y blancos del Granada, aparte de ser de boca desde pequeño, pues sigue con pasión el fútbol. Yo tengo que deciros además que le conozco como mejor se puede conocer a una persona según mi opinión, que es, solo he estado con él una vez antes de hoy y es jugando a fútbol, así que es donde yo creo que realmente se puede conocer a las personas muy bien. Bien resultado, bien resultado. No, no lo voy a decir porque soy elegante, pero tengo que decir que fuiste el mejor de tu equipo. Mi equipo perdió 13 a 1 y yo no metí el 1. Fue el mejor, tengo que decir además que combinaba genio con clase, que eso es lo más difícil en el fútbol y también lo hace, por supuesto en la literatura, que es su otra pasión. Decía que estamos aquí en Chidalecu y que aparentemente parece que estamos lejos de lo que podría ser el fútbol, pero seguro que todos sabéis que Eduardo Chillida fue guardameta de la Real Sociedad en los años 40. Yo puedo decir además que mi abuelo logró coincidir con él, mi abuelo hizo la mili en San Sebastián, es navarro, hizo la mili en San Sebastián, jugaba al fútbol a nivel amateur, pero le vieron que jugaba bien, no sé si en el cuartel o ya venía un poco aconsejado, en los años 40 te digo, posguerra dura. Esto no me lo esperé. Y con ficha de jugador, pero nunca llegó a debutar, pero coincidió con Eduardo Chillida en el mismo equipo. Y bueno, siempre se ha hablado mucho de ese, siendo guardameta además, de esa relación con la geometría, de esa relación con los espacios que él mismo tenía, es el jugador que más probablemente interactúa con eso. O sea, que es una razón más para estar aquí, aparte que seguro que todos sois realistas, convencidos. Compartís el azul y blanco con el azul y blanco, con el azul argentino. Yo soy periquito, así que también el blanqueazul es importante en mi vida. Así que vamos a conversar sobre estos. Exacto, él va para arriba. Vamos a empezar por ahí. Enhorabuena, Andrés, por el Campeonato del Mundo de Argentina y por el ascenso del Granada. Boca este año está ahí un poquito regular, pero nada, bueno, empiezo diciendo eso. ¿Qué significa para un argentino? ¿Qué ha significado para ti la victoria en el Mundial? Tan esperada después de tanto tiempo. ¿Cómo lo has vivido tú particularmente? Seguro que es interesante. Bueno, muy buenos días. Es probablemente el lugar más sugestivo y evocador y reflexivo en el que nunca he hablado de fútbol. Y no creo que vuelva a tener esa suerte. Así que espero que podamos forjar, por utilizar una palabra afín, achillida, una bonita conversación. Y que el material de su opinión, como dijeron en la visita guiada, la pelota también tiene opinión. Y que se produzca sobre todo diálogo, que es otra palabra que apareció en la visita. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por la invitación. Y por la excelente compañía. Carlos me cae tan bien que incluso después de haber perdido con el 13 a 1, todavía me sigue cayendo bien. Tuviste un castigo duro después de esto porque la verdad es que el descenso del español me ha dado verdadera pena. Como pena me da siempre que la caída en desgracia de un club histórico. Pero te quiero decir que en Granada hemos hecho algo así como una escuela del sufrimiento. Hay una especie como de, te diría casi de adicción al dolor. Y si quieres empiezo por ahí, por hasta qué punto el fútbol tiene por un lado como juego una base teórica muy hermosa. Y por otro lado como si tienes la suerte o la desgracia de ser de un club que no sea un club ganador, puedes aprender muchísimo de la vida. Como decía David Trueba en su estupenda novela, saber perder. Creo que la derrota es un arte, no desde el romanticismo sino desde la fatalidad. Es decir, lo normal es perder. Y es en ese sentido que ser del Granada es una confirmación de esta idea. En cuanto a los misterios y paradojas del juego, creo que el fútbol es tan estridente hoy en día. Es una industria del entretenimiento y es también un arma, una herramienta política. Y esto lo estamos viendo. Siempre ha sido una herramienta política. Quiero decir, vengo de un país que ganó su primer mundial comprando un partido y mientras desaparecían a personas, incluyendo gente de mi familia. Así que sé muy bien que el fútbol es una herramienta política no en el siglo XXI, sino desde el comienzo como todo fenómeno popular o masivo que puede ser propicio a la manipulación. Pero es verdad que estamos viviendo un momento en el que hay estados-clubes y donde hay fenómenos como del gran capital y del consumismo que nos impiden ver la naturaleza asombrosa del juego. Y el fútbol es un juego asombroso. Lleno de misterios internos que hacen, igual que el ajedrez, que sea un juego casi imposible. Que ha sido posible por el vínculo quizás emocional que hemos tenido con él en nuestras infancias. Pero pensemos, rebobinemos al momento en que no supiéramos qué es el fútbol. Que es un momento poético o filosófico. Hagamos de cuenta que nunca hemos visto un árbol o una línea recta, que es un poco lo que nos propone Chillida. Imaginemos que nunca hemos visto un partido de fútbol. Y alguien te dice que puede haber un juego que dure hora y media y que termine con el mismo resultado con el que comenzó. Cero a cero. Creo que no existe otro juego con esa premisa. E incluso que un buen partido acabe cero a cero. ¿Cómo acabó cero a cero? ¿Y qué tal? Un buen partido. Esto de entrada pone al fútbol al borde de la filosofía. Porque lo más interesante del fútbol es el trámite, la gestión, lo que sucede. Es como un buen relato en ese sentido. No es un deporte efectista, como lo es por ejemplo el baloncesto. El objetivo del fútbol no es producir acontecimientos todo el tiempo, sino lo que pasa en el mientras tanto. Es en ese sentido no un cuento clásico, sino un cuento sinuoso con su retórica, con su manera de no querer llegar al lugar. Está este poema maravilloso de Cavafis, que habla de Ítaca, de que lo más importante de Ítaca no es llegar a Ítaca, sino dirigirse a Ítaca. Y que es una metáfora de la vida. Sabemos dónde vamos y ese lugar se llama muerte. Entonces no importa dónde vamos, sino cómo llegamos o cuánto nos demoramos hasta el punto de llegada. Y el fútbol es muy así. Incluso en la ejecución del gol. El gol es una obra colectiva. El gol es una especie de proceso interno cuyo origen es difícil de determinar. Salvo que sea el gol de Maradona contra los ingleses, el segundo. Que es una obra individual, pero lo normal en un gol es que no sepamos muy bien cuándo comenzó la jugada. Y es en ese sentido muy triste que nos fijemos tanto en los goleadores. La idea del pichichi me parece una idea equivocada. Que señalar a quien empujó la pelota me parece un error de concepto. Todo gol es una obra colectiva. Y en ese sentido el fútbol tiene muchos misterios. Otro misterio, ahora que hablábamos de Chillida como portero, que un deporte quiera dominar tantísimo el instinto, como para jugar con los pies, que es contra la natura. Lo normal de un deporte es jugar con las manos. Entonces que a alguien se le ocurra intentar dominar y convertir incluso en arte, o por lo menos en artesanía. A nuestros miembros son extremidades más torpes. Y que una vez que consigas en un campo de 100 metros introducir una esfera con el pie en un rectángulo de modestas proporciones, introduzcas un personaje que sí puede utilizar las manos y que intente impedirlo. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? ¿A quién se le ocurre que una especie de llanero solitario viole las normas de que solo se puede jugar con los pies y sí la puedas coger con la mano y trates de aguar la fiesta del difícil gol? Si a eso le añadimos una serie de reglas completamente inteligentes, como es la del fuera de juego, que a semejanza del ajedrez. A mí me gustan mucho las comparaciones entre ajedrez y fútbol, porque cuando eres principiante en ajedrez lo que haces es rodear al rey, tratar de protegerlo, y no hay manera más segura de que te hagan jaque mate que rodear al rey de demasiadas piezas. Y del mismo modo, para defender bien tu portería en el fútbol, al menos desde que existe el pensamiento de la chique, y este es un concepto muy argentino, del fútbol de Holanda y Menotti en adelante, y esto llevamos ya más de medio siglo, sabemos que para proteger nuestra defensa debemos alejarnos de ella, dejar espacio entre tu cuerpo y aquello que defiendes. Y esto es contraintuitivo, porque nuestro pensamiento de protección mamífera hace que no te alejes mucho de aquello que quieras defender. Y el fútbol te obliga a dar un paso para alejarte de la portería que tan laboriosamente defendemos. Entonces quiero decir, si pensamos en las reglas del juego de fútbol, y podría dar otros muchos ejemplos, hay algo contraintuitivo y sutil en las reglas del juego que luego se han popularizado por razones que parecen misteriosas y un poco milagrosas. Y si el fútbol no hubiera cumplido la función que ha cumplido en muchas infancias, hubiera sido imposible convertirlo en el negocio que realmente es. Y si quieres, en otro momento hablamos de cómo fue mi vínculo de infancia con el fútbol, porque es entre cómico y triste. Dale, dale ya directamente, vamos, sin dilación. ¿Cómo ha sido tu vínculo? Te he leído muchas cosas sobre fútbol. Obviamente salir de Argentina, seguro que alejarte de lo que fue tu infancia, pero creo que tú tienes un ídolo más allá de que todos asimilamos Argentina, primero Maradona, ahora Messi, pero tú tienes un ídolo también, como dices, un poco contra natura dentro de esa pulsión. Seguro que Maradona y Messi son ídolos, por supuesto, pero tú tienes un ídolo muy particular, un jugador de boca muy específico. Sí. Yo nací en el año 77, en plena dictadura, y parte de mi familia fue perseguida y secuestrada y torturada en dictadura, y entonces se produjo un exilio de parte de mi familia. Pero no mi madre y mi padre, que se quedaron, a diferencia de varios familiares directos míos, se quedaron durante la dictadura y abandonaron el país con los indultos que el nefasto presidente Carlos Saúl Menem promulgó para sacar de la cárcel a los pocos militares genocidas que habían sido condenados. Entonces, eso me permitió tener una extraña infancia argentina en los años 80. Y en los años 80 ocurrió un fenómeno futbolísticamente interesante si eras de Boca, y es que Maradona había ganado su único título con Boca. Es curioso, ¿no? Porque la alianza Maradona-Boca hace pensar en épocas gloriosas que nunca existieron. Maradona jugó varias temporadas en Boca Juniors a principios de los 80 y finales de los 90 y solo ganaron un título, una vez. Y era un título de estos de primera y segunda vuelta, de la apertura y clausura, que antes se llamaban de otra manera. Es decir, que ganó medio título. Así que la alianza Maradona-Boca es mucho más sentimental que material. No es como esto de, ¡Ah, Zidane! Y gana todos los años la Champions y todo esto, y se lo crean del Madrid. No, no, no. Maradona se ocupaba de fracasar con Boca. Y a mí me tocó el Boca destruido pos-Maradona, porque Maradona era una especie como de ángel y demonio. En todos los sentidos. El hombre, Diego Armando Maradona, tenía un doble filo, pero el futbolista, de algún modo, salvaba a los lugares que luego se quedaban condenados una vez él se marchaba. Pasó con el Napoli, que le costó reponerse de la época pos-Maradona pues 30 años. Y el Boca pos-Maradona fue el peor Boca de la historia. Y ese fue el Boca de mi infancia. Es decir, que yo en teoría era un seguidor de un gran club que lo único que hacía era perder. Y nunca en toda mi infancia había Boca ganar nada. Y es raro porque si ves la historia de Boca Juniors es difícil encontrar un periodo en que Boca pierda tanto. Y me tocó convivir con el mejor River Plate, que es la némesis de Boca, como habréis oído muchas de las personas que estáis aquí, el Boca River. Me tocó soportar uno de los mejores River Plate de la historia del fútbol argentino. Con Francesco Lee, con Alberto Alonso y con un montón de grandes jugadores que torturaron mi infancia. Entonces para mí ser de Boca era haber llegado tarde a una fiesta. A mí me habían dicho que Boca era un club maravilloso y que ganábamos un montón, pero yo eso nunca lo vi. Y además no existía YouTube, no podías ver los vídeos de tu club ganando. Tenías que escuchar los relatos fantásticos o ver fotos en blanco y negro de cuando tu club ganaba. En el gráfico, ¿no? Exacto. En el gráfico. Yo me compraba el gráfico todas las semanas y eso significaba que me quedaba sin dinero pronto. Entonces, por un lado tuve una infancia muy vinculada a la derrota. Por otra parte, vengo de una familia que odia el fútbol, excepto mi abuelo, que murió muy pronto. Fue el abuelo que me hubiera gustado tener y que apenas conocí. Mi abuelo Mario era muy futbolero y su hijo, que es mi padre, nunca mostró ningún interés por el fútbol. Vengo de una familia de músicos, mi madre era violinista y mi padre era boísta y en mi casa el fútbol era una vulgaridad, era una grosería. Y mi madre pensaba seriamente que nadie con dos dedos de frente podía interesarse por el tópico, ¿no? De los 22 señores en calzoncillo corriendo detrás de una pelota. Eran borgianos, ¿no? Exactamente, mi madre era borgiana, exactamente. Entonces le parecía francamente inexplicable que alguien pusiese algo de interés y yo creo que era un error de perspectiva de mi madre porque el deporte es un juego y como tal puede ser sometido a cualquier mirada y es una cosa muy seria, ¿no? Desde Grecia que deporte y cultura están íntimamente asociados, para bien y para mal. Entonces, de pequeño, pues, vi perder a boca. Mis padres decidieron irse de Argentina a principios del año 90, justo cuando se promulgaron estos primeros indultos de los que te hablaba. Y cuando llegamos a Granada, ciudad en la que aterrizamos exclusivamente porque había una orquesta que sigue existiendo, Orquesta Ciudad de Granada, donde mi madre encontró un puesto y donde trabajó hasta que enfermó y murió bastante joven, pues yo no sabía nada de Granada. Y entonces, yo en ese momento jugaba mucho al fútbol y pregunté inmediatamente, bueno, en el Granada habrá un club de primera división, ¿verdad? Y me dijeron, no, está en segunda B. Y digo, bueno, salimos de Guatemala para ir a Guatepeor, ¿no? Digo, bueno, me hice socio del Granada y veía estos partidos tipo Ceuta-Granada, ¿no? O Elegido-Granada. Y era un fútbol verdaderamente prehistórico en todos los sentidos. Eran los antiguos cármenes, además, que había graderíos de estos clásicos, ¿no? De los que te dañan el cuerpo, que hay que poner el cuerpo en el asiento. Me acuerdo que perfectamente crecía la hierba por los graderíos. Era un estadio muy venido a menos y en un club sin presupuesto que vivía de viejas glorias, bueno, glorias, en fin, que vivía de haber estado en primera división, gloria ninguna, en los años 70. Entonces, de nuevo, llegué tarde a la fiesta. Me contaron que el Granada había estado en primera, me contaron que había jugado una final de Copa del Rey contra el Castilla de la Quinta del Buitre, me contaron, me contaron. Pero yo lo que veía era un club en segunda B. Entonces dije, joder, me voy a hacer de un... Ah, y por cierto, el peor periodo de la historia del Granada es cuando yo llego a Granada. Como veis, doy suerte. Pido perdón a la directiva de la Real Sociedad que va a jugar en Champions, o sea, toquemos madera, o sea, no soy yo, son las circunstancias. El caso es que el Granada estuvo, ¿qué? 25 años en segunda B, a una barbaridad, ¿no? O sea, le costó subir de finales de los 80 así, hasta los dos mil y pico, estuvo veintipico de años sin volver a primera. Entonces, viendo este panorama, digo, bueno, me voy a hacer de un club de primera división para poder conversar con mis amiguitos del cole que me costó mucho adaptarme y todo esto y digo, por lo menos hazte de un club de primera y me parecía que no, que del Madrid o del Barça no podía ser, ¿no? Y además estaba en Granada con lo cual tampoco tenía mucho sentido aunque hay mucha gente del Madrid y del Barça en Granada pero quería un club más cercano a Andalucía y digo, ¿el Cádiz? ¿Por qué? Porque viste de azul y de amarillo como boca. Yo vi que había un club con los mismos colores de mi club y digo, pues me hago del Cádiz en la época de este entrenador con bigote, Ramón... ¿David Vidal? No, el otro. ¿Cómo? Es. Ahí está. Y la época de Kiko cuando debuta Kiko este delantero extraño delantero brasileño que parecía no desayunar por las mañanas que se llamaba Tilico me hago de este... Hablo de los principios de los 90 está en YouTube y por supuesto ¿qué pasó con el Cádiz? Que descendió a segunda división habéis adivinado que lo que hizo el Cádiz uno o dos años después de hacerme yo del Cádiz es bajar a segunda y estar bastante tiempo en segunda también. Entonces, como veis lo mío era como una travesía del desierto donde me asombró mucho cuando me encariñé por única y primera vez con un club grande en España que fue el Real Madrid por circunstancias completamente ajenas al Madrid y es que coincidieron Jorge Valdano que es amigo Fernando Redondo que es el medio centro que no me ha gustado nunca en el fútbol y una serie de futbolistas con los que yo sintonizaba emocionalmente. Entonces, durante esos poquitos años seguía el Madrid mucho más por los jugadores o por su cuerpo técnico Ángel Capa que había un cuerpo técnico en el Madrid muy respetuoso de la literatura y fue la primera vez creo en la historia al menos de la Liga Española en que literatura y fútbol no parecían enemigas y Jorge Valdano tiene una idea que a mí me parece más vigente que nunca y es que o culturizamos el fútbol o terminaremos futbolizando la cultura. Es decir, o traemos las herramientas de la inteligencia a los deportes que son lugar de pasión o bien convertiremos todo el mundo en un espacio del jubliganismo. Entonces, más nos vale civilizar las pasiones para que las pasiones no conquisten todo lo que entendemos como territorio civilizado. Entonces, claro, ¿cómo no iba a sintonizar yo con el Madrid de Valdano que había compilado estas antologías de cuentos de fútbol que publicó Alphawar en estos volúmenes? Y fue la primera vez que oficialmente se declaró la posibilidad de que te gustase la literatura, que te gustase Borges y te encantara el fútbol. Pero claro, ese Madrid duró muy poco y fue lo que duró más o menos mi cariño por el Real Madrid unos poquitos años. Y ya entró Messi y la historia cambió. Pero digamos que mi historia con el fútbol ha sido el de perder por un buen motivo. Pero por un momento tuviste desde Granada oportunidad de, aparte de tu ídolo, que no me has contado cuál es tu ídolo extraño, pero bueno, lo cuentas ahora, pero tuviste oportunidad de tener un vínculo muy curioso con Diego Armando Maradona desde tu propia ciudad, ¿no? Sí. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, primero lo del ídolo. Sí, yo digo. A mí siempre me gustaron los jugadores, si lo vemos narrativamente, si vemos el partido de fútbol como una novela, a mí me gustan los personajes secundarios. Me gustan narrativamente, y cuando ves una buena película sabes si está bien dirigida o no, no en función de si su protagonista chupa cámara todo el tiempo, sino cuánta vida logras transmitir con la aparición de 30 segundos de un pequeño personaje que se vuelve inolvidable. Y a mí me gustan mucho en ese sentido los futbolistas que en teoría no son los protagonistas de su equipo, pero son absolutamente fundamentales. Y está la versión del noble defensa central o del medio centro que construye el juego para que se luzca otro, o incluso el jugador creativo que nunca mete gol, que trabaja para que su prójimo meta goles. Es un poco un celestino del placer ajeno. Y este era Carlos Daniel Tapia, media punta del Boca de los años 80, al que le decían el chino Tapia simplemente porque tenía los ojos achinados. Y era un futbolista que contravenía todos los lugares comunes de lo que tenía que ser un buen mediocampista de Boca. era bajito, delgado, no veloz, no fuerte, no defendía, jugaba agachando la cabeza, tenía una enorme visión de juego, era excelente dando pases, los únicos goles que metían eran de falta de vez en cuando, pero era una especie, yo te decía hace un ratito, es para que nos entendamos como si un futbolista, digamos, como Guti, aterrizasen el potrero más hostil en mitad del Far West en los años 80 en Buenos Aires donde hay conceptos como la hombría o por decirlo con el término más adecuado culturalmente, los huevos eran como el centro, el fetiche del discurso, ¿no? De hecho, los cánticos de la bombonera, uno de los más famosos eran ponga huevos que ganamos, ¿no? Entonces, claro, en mitad de esta cosa como tan oboláctea de la afición de Boca, realmente un jugador como Tapia era, estaba condenado a la incomprensión y al mismo tiempo era muy titular porque claramente producía belleza y no había quien metiera un gol sin Carlos Daniel Tapia detrás. El pobre Tapia, a quien le mando mi cariño desde aquí, seguro que no nos está escuchando, el pobre Tapia le tocó ser suplente de Maradona en la selección argentina en los años 80. Entonces, el pobre, claro, no jugó un minuto nunca en toda su vida o mentira, en el año 86 jugó contra Corea del Sur siete minutos nunca en sustitución de Maradona, por supuesto. O sea, él estaba ahí por si Maradona se lesionaba y sabéis que Maradona jugaba aunque tuviese la pierna rota, es decir, Maradona lesionado también jugaba. Solamente dejó de jugar con su hepatitis, pero no había manera de que Maradona no jugase. Entonces, en realidad jugaba junto a Maradona y mi sueño era verlo jugar juntos y por cierto, los pocos minutos que jugaron juntos, entendieron muy bien cómo no podía ser de otra manera. Y luego salió un ratito, tipo un cuarto de hora contra Inglaterra en el famoso partido del 2 a 1 y Tapia, y esto lo he contado alguna vez porque me parece como una fábula casi moral, Tapia sale a jugar y ahí va ganando el partido del equipo, se producen asociaciones muy bonitas con Maradona y hasta el día de hoy y si vas a ver si vas a ver el partido en YouTube del Argentina 2, Inglaterra 1 del Mundial 86, si adelantas todo el partido y te vas al último cuarto de hora verás que el último cuarto de hora consiste en paredes, asociaciones entre Maradona y Tapia muy bellas y que están al borde del gol en muchos momentos y en el único momento en que Tapia decide ser individualista, en una jugada en que chupa un poco la pelota y decide tirar desde fuera del área y la pelota da en el palo, se pasea por el otro y se sale y en ese momento Tapia se lesiona a la ingle. Tiene un desgarro en la pierna izquierda y no vuelve a jugar en todo el Mundial que Argentina gana. Entonces Tapia decide meter un gol, no lo consigue, da en el palo y nunca más puede jugar con la selección argentina. Entonces era muy en personaje así que yo creo que Tapia está esperando porque digo, Maradona es un personaje como demasiado grande para narrar en todos los sentidos, es como un personaje obscenamente protagónico, es evidente que es un personaje, era digamos alguien nacido para ser un personaje. En cambio a Tapia hay que sacarle el filo, hay que buscarle el lado narrativo y hubiera sido un estupendo personaje como de una película así como de serie B de bajo presupuesto. Yo quiero hacer una película indie sobre Carlos Daniel Tapia y su espera en los banquillos. Estaba el negro Enrique también, que es el que le da el pase a Maradona para que luego haga 30 regates y dice yo y di la asistencia. Fíjate, en esa selección argentina del año 86 hay muchos tópicos que no se discuten. El fútbol se sentía un gran espejo de las comodidades o las perezas intelectuales de nuestras sociedades. Hay un montón de refranes que en el fútbol no se discuten que son todos mentira o sujetos a mentira y que incluso acompañan los valores ideológicos de cada sociedad que los produce. Por ejemplo, lo que pasa en el campo se queda en el campo. Esto era como cuando se violaban derechos humanos en las familias y se decían oye, esto es un problema de pareja o esto es un problema familiar. Mire usted que le está pegando a su hijo, esto es violencia contra el menor de edad. No se meta usted en la educación de mi hijo. Y eso es un poco lo mismo. Lo que pasa en el campo se queda en el campo. depende de lo que pase. Si lo que pasa es que ha habido una entrada por detrás un poco fuerte es una cosa. Pero si se violan los derechos o la dignidad de la persona dentro del campo, lo que pasa en el campo está bien sacarlo del campo. O sea, depende de lo que pasa en el campo. Entonces, había como este principio que habilitaba la impunidad. Pase lo que pase, diga lo que diga. Haga lo que haga, hay un rectángulo de impunidad. Y otro de los lugares comunes que tenían que ver con el fútbol eran estos de que... Perdón, estábamos hablando de Tapia antes. Creo que me he olvidado de algo. Estábamos hablando de Tapia y tú te recordabas al negro Enrique porque también era un personaje curioso. Uno de los tópicos es que la selección argentina... ¿Cómo se recuerdan los equipos? Que la selección argentina de 86 era Maradona y nadie más. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado Maradona ganó solo el Mundial 86? Lo hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Se puede decir que hizo solo el gol, los dos goles, el de la mano de Dios y el otro. Sí, ese partido lo ganó Maradona. Pero ese Mundial no lo ganó solamente Maradona en absoluto. Y si tú te pones a repasar el equipo, la alineación del 86, no era tan buena como la del 78, pero era mejor sin ir más lejos que la del 2022. El Mundial que ha ganado la selección argentina ahora es con un equipo mucho más justito, de calidad, que el 86. En el 86 había un portero malísimo, te lo reconozco. Pumpido era un portero realmente limitado, no sé qué hacía ahí, sí sé qué hacía ahí, era el portero de River de los años 80. Y como River lo ganaba todo, no gracias, sino pese a Pumpido, el seleccionador de turno creía que tenía que poner al portero del equipo ganador. Pero en realidad si yo hubiera sido portero de River en los años 80 también habrían ganado títulos. Porque realmente no le tiraban. Pumpido era un portero pésimo y esto se ve contra Alemania. Que Argentina va ganando 2-0 y Alemania empata con dos golitos de cabeza, uno de los cuales el remate le pasa si ves la repetición entre las manos y sobre la cabeza al portero que parece una especie de portero de futbolín y el portero le pasa por aquí. Pero quitando Pumpido, el pobrecito que no tengo nada contra él, jugó en España también, excepto su oficio, había una defensa sensacional y estaba destinado a ser pasarela, nada menos que pasarela. El titular tiene una hepatitis o una infección gástrica, no sé qué tuvo, pero no pudo jugar y su suplente era Brown, que también jugó en España, en Murcia, y que era un estupendo central, Brown. De laterales estaban, Olartico Echea, que era un gran lateral, por cierto, jugador de Boca, y en el otro lado estaba Cuchufo, que también jugaba en Boca en ese momento. El otro central, ¿quién era? No me acuerdo. Ahora me acordaré. Pero era también, ah, Ruggeri, que era, para entendernos, un rompepiernas, era un sujeto violento. También jugó en España. Sí, y que se dedicaba al crimen en el área, digamos. Era realmente un señor de estos que o pasa la pelota o pasa el rival, pero los dos no. Luego, el centro del campo, en un centro del campo que se repartía las tareas, Batista, Sergio Batista, que era una labor muy sucia, muy sorda, era una especie de Busquets, salvando las distancias porque ya quisiera, Batista, tener la cabeza de Busquets. Pero para entendernos, ese mediocampista que hace todo lo que no sale en los resúmenes que ves en el teléfono. Eso hacía Batista un poco lento pero muy bueno defendiendo. Y luego toda la creatividad, estaba el negro Enrique, como tú dices, estaba Justi, que era un gran futbolista, estaba un tal Maradona que jugaba donde le daba la gana, como corresponde, como Messi. ¿De qué juega Messi? Pues mira, cuando quiere de extremo, cuando quiere de delantero, cuando quiere de falso nuevo, cuando quiere de media punta y cuando quiere pues de observador. Es un turista en el campo que de pronto se ilumina. Entonces Maradona jugaba donde le parecía. Y arriba estaban Valdano y Burruchaga, que eran dos grandes futbolistas también y muy complementarios porque Valdano era alto. Esto también me ha fascinado del personaje Valdano. Valdano era un futbolista opuesto a su ideología. Valdano es una persona inteligente, leída, culta, muy poco visceral en sus análisis y como futbolista media casi metro noventa, era muy físico, un poco rudimentario en sus desplazamientos. Es decir, que era un delantero muy físico, un nueve clásico. Y Burruchaga era un jugador que salía más por afuera, que ocupaba los espacios de otra manera. Entonces, no había otro genio en el equipo, está claro, pero era un equipazo, un equipo que sería aspirante a cualquier mundial, incluso sin Maradona. Entonces, bueno, pues Tapia era suplente de ese equipo y me pasé la vida esperando que le llegase su momento a Tapia y ese momento no llegó nunca. Más que en una Copa América, creo que del 88, 87 o 88, en el que Argentina, por supuesto, fue eliminada pronto. Has comentado Valdano, Valdano amó un poco también la identidad vasca porque vino súper joven a la vez y estuvo, no estuvo un año, estuvo tres o cuatro años mamando un poco también segundas vez. Y él ha conservado un cariño enorme por esa tierra y ese club siempre. Su mujer es vasca. Pues, y te iba a decir, tú que eres generacionalmente, por supuesto, hijo de Diego Armando Maradona, como lo somos todos los que hemos vivido esa generación, aunque no seamos argentinos, llegas a Granada y antes me has contado que hay una curiosidad con Maradona que yo creo que es muy poco conocida y vinculada a Granada, al equipo, a la ciudad. Hay un episodio al que de nuevo llegué tarde, como a toda mi vida, sensacional que vincula no ya solo a Maradona sino a toda su familia con la ciudad de Granada. No sé si recordáis o sabíais que Raúl Maradona, el hermano pequeño de Maradona, jugó unos meses en el Granada Club de Fútbol. Los Maradona eran tres y el talento iba en orden cronológico. Entonces, el hermano mayor era un genio y un monstruo en todos los sentidos. Su hermano mediano era bastante bueno y si el pobre no se hubiese llamado Maradona habría sido un notable jugador de primera división que era Hugo Maradona, un buen futbolista. Pero, claro, tiene la desgracia de que le toca el hermano que le toca y esto le abre y le cierra todas las puertas del mundo. Y luego estaba Raúl Maradona que el pobre no era futbolista, pero se llamaba Maradona y lo fue. Entonces, pues, Raúl trató de hacer, Lalo, le decía, Lalo Maradona, trató de hacer una carrera de futbolista primero en Argentina, luego fuera y digamos que su apellido le precedía. Y el Granada acababa de bajar a segunda, hablamos de finales de los años 80, año 89 creo, y a alguien se le ocurre la que parecía una brillante idea, que era fichar a un Maradona para el club Granada, en este caso a Lalo. Estamos hablando de la cumbre, el pináculo de la gloria de Maradona, venía de ganar el Mundial 86, el Nápoles estaba ganando no solamente Scudetto, sino UEFA, títulos europeos, además con esa UEFA peculiar que es que la jugaban los segundos de cada liga, o sea, era mucho más que la Europa League ahora. O sea, como sabéis, la UEFA la jugaban los subcampeones, así que era una UEFA muy, muy cotizada. Y el Napoli acababa de ganar, creo, su primera UEFA o estaba en trámite de ganarla. Así que era el momento más mítico o mitificable del Maradona futbolista. Y Maradona accede a jugar un amistoso con sus dos hermanos en Granada, con la camiseta del Granada, Diego, Hugo y Raúl Maradona, jugando con la camiseta del Granada, un amistoso contra un extraño equipo sueco llamado Malmou, que de vez en cuando se asoma por las competiciones europeas, Malmou se escribe, y era un amistoso que se iba a televisar para todo el mundo. Porque cualquier cosa que jugara Maradona en ese momento, aunque fuese un picadito o un amistoso en un pasillo de una casa, era televisable. Entonces la idea era televisar los derechos de ese partido que le reportaron a Granada en el año 89 más de un millón de dólares de entonces, un partido amistoso. Entonces, claro, decían, con esto, si no nos sale muy malo el chico, solo con el dinero que conseguiremos por prestarle la camiseta a un rato a Raúl Maradona en Granada, podemos subir a primera y reconstruir nuestra antigua grandeza. Entonces parecía una buena idea. Maradona llega en helicóptero a Granada, se hospeda en los altos de un café que yo frecuenté mucho en Granada y que sigue existiendo que se llama Café Fútbol que no tiene gran cosa que ver con el fútbol más que su nombre pero que es muy tradicional donde se comen los churros en Nochevieja que cierra tarde desde los pocos lugares donde te puedes tomar un café a las dos de la mañana. Es un café muy clásico de la ciudad y arriba de ese café había un apartamento donde se quedaron los Maradona y donde os podéis imaginar la noche que Maradona vivió antes del partido. Digamos que no se dedicó a descansar, a hacer gimnasia y comer bien. Se dedicó a todo eso que se dedica a Maradona y por supuesto jugó el partido sin dormir como era habitual esto lo contaba siempre Valdano lo frustrante de ser compañero de Maradona es que tú te cuidabas comías carnes magras comías pescado blanco dormías ocho horas y media hacías la siesta dormías en una cámara de hipoxia tenías un fisioterapeuta tuyo que pagabas de tu bolsillo llegabas al entrenamiento media hora antes y este cabrón llegaba tarde sin dormir se sentaba sobre la pelota no corría demasiado y luego cuando llegaba la hora del partido te humillaba corría más que tú era más veloz era más ágil era más creativo y luego se iba a duchar y tú te dejas con la sensación de que toda tu vida era una burla ¿no? Entonces bueno Maradona hace lo que solía hacer que era pasárselo bien llega la hora del partido incluso no sé qué pasa con su camiseta porque si ves el vídeo en Youtube su camiseta no es igual a la de los demás le dan como un brazalete que no coincidía bien en fin una cosa muy cutre empieza el partido y la idea era que Raúl Maradona me tira un gol para vender bien el producto y todo el partido Diego está desesperadamente dándole la pelota a su hermano para que su hermano me tira un gol y no había manera no había manera hasta Hugo Maradona mete un gol pero Raúl no el partido va dos a dos ya está en el minuto ochenta y Diego Maradona que se pasó trotando por el campo durante ochenta minutos y saludando y dando gracias al público comprende que tiene que hacer algo entonces hay un tiro libre y Diego coloca la pelota da dos pasos atrás y por supuesto mete un gol por toda la escuadra que es el gol de la victoria del Granada diciendo bueno lo voy a tener que hacer yo entonces bueno pues metió el gol y el Granada ganó tres a dos con un gol de Diego Maradona orgía en la ciudad felicidad pública todo el mundo está de euforia entonces parecía una buena idea pero empieza la liga empieza la liga Raúl empieza como Lalo como titular indiscutible después le empiezan a cambiar después pasa a ser suplente y después reciben su contrato a mitad de temporada Lalo Maradona no termina la temporada con Granada y esa temporada de Granada no solamente no vuelve a primera sino que baja a segunda B y se inicia la desgracia del Granada a la que yo asistí al llegar o sea yo llego para los restos digamos de la mala fiesta que fue la llegada de los Maradona a Granada igual que me pasó mi infancia con Boca que los mayores del lugar me hablaban de cómo había sido el Boca que yo casi no llegué a ver cuando Maradona gana la liga con Boca yo tenía tres o cuatro años o sea lo vi pero no lo recuerdo y esto eso yo llego para decir me decían Maradona si yo te contara Maradona en Granada y crecí con esta historia asombrosa de Granada tres Marmoh dos con gol de Maradona y toda la decadencia que se inició una vez que los Maradona pasaron por el Granada club de fútbol precioso y cómo has vivido tú el tránsito del peso que tiene Maradona para cualquier argentino para alguien además que generacionalmente ha mamado desde la infancia su influjo con el advenimiento de Leo Messi con todo lo que ha sido eso hasta llegar a este mundial que habéis ganado que antes te has librado de decirme cómo lo celebraste o qué sentiste después de tanto tiempo fue una barbaridad a ver empiezo por lo primero y luego ya lo segundo para mi generación es decir los que fuimos niños en los años 80 el culto a Maradona es difícil de comparar con cualquier otro futbolista y si eras argentino y eras de boca el nivel de adoración o de veneración es difícil de explicar pero además hay un componente como político y de clase que se suele escapar en los análisis que se hacen desde España y que creo que es parte de la incomprensión de por qué hay una parte de lo que podríamos llamar pueblo argentino o clase trabajadora si preferimos ser más concretos más materialistas de por qué la clase trabajadora tiene adoración por Maradona y es que Maradona no solamente proviene como sabéis muchas personas que estáis aquí de Villa Fiorito de las villas de verdadera población de chabolas de la miseria más radical de la provincia de Buenos Aires y escapa del hambre y de quizás una muerte sanitaria por los pelos y esto hace digamos un futbolista como Garrincha es de ese tipo de orígenes no pobre sino muy pobre una persona de una enorme inteligencia natural es decir si tratamos de no poner en primer plano el Maradona medicado con enfermedad psiquiátrica completamente decadente y destruido que fue en los últimos 10 o 15 años de su vida si escuchas como era Maradona de joven era una persona de una enorme velocidad mental una verdadera inteligencia natural que le hizo tener primero una lengua oral preciosa muy rápida muy graciosa tenía verdadera creatividad ingenio verbal aprendió italiano muy rápido lo hablaba muy bien y era una persona con verdadero sentido del humor y mucha mucha velocidad mental entonces era una persona muy inteligente que estudió dos o tres o cuatro años en la escuela y que estaba perfectamente alfabetizado que leía y escribía fluidamente con solo tres o cuatro años de escuela en el lugar más miserable de la provincia de Buenos Aires que esta persona se convirtiera en un ídolo de masas y que no perdiera la conciencia de clase que siempre tuviera presentes sus orígenes y que tuviera una cierta actitud como sindicalista para entendernos Maradona fue una persona insoportable por supuesto Maradona era insoportable y tenerle cerca tenía que ser una bendición y una desgracia de las 24 horas al día pero en términos de su comportamiento dentro del vestuario si tú te fijas Maradona se peleaba con todo el mundo menos con sus compañeros de equipo Maradona era una persona sumamente incómoda para directivos para periodistas para la gente que tenía la desgracia de atenderle y servirle sus secretarios sus asesores todo esto era una pesadilla pero a la hora de defender los derechos de sus compañeros de sus trabajadores del fútbol él siempre tuvo una cierta conciencia política en el buen sentido entonces esto yo creo que la clase trabajadora argentina siempre se lo reconoció y luego esta especie de como de ideología cristiana proletaria esta especie de ideología como de la teología y de la liberación por así decirlo que siempre profesó que es muy de los años 60 que es la década en la que él nace lo convertía en un futbolista interesante porque si os fijáis y este es otro tópico de hoy en día no mezcléis deporte y política pero se están mezclados desde que nacen prácticamente nunca se ha dejado de mezclar deporte y política otra cosa es que me digas está bien está mal te gusta que ocurra pero la gente que te dice no mezcle deporte y política lo que te está diciendo es déjame esta mezcla de deporte y política que me interesa a mí o sea imagínate en el Real Madrid de Florentino Pérez se puede decir o no mezcla fútbol y política imagínate el Barça ¿qué me estás contando? si el deporte y la política a nivel de clubes está muy reunido y muy mezclado no lo está quizás en tu infancia pero también porque tú creces con el mundial del 78 y ves a Videla entregándole el trofeo a Pasarela entonces ¿qué me estás contando de que no mezcles? y Maradona sabía que estaban mezclados y quería que se mezclaran de otra forma dicho lo cual como era una persona sin ningún tipo de cultura general cometía toda clase de errores políticos porque él se hacía amigo de líderes horrendos tenía una ideología como muy confusa pero pero a su manera trató de ser digamos fiel a sus orígenes de clase y eso es más de lo que pueden decir por ejemplo futbolistas como Neymar que se comportan como nuevos ricos o millonarios consentidos y y hacen campaña por Bolsonaro que es un líder esencialmente racista y con lo cual es como tirarte piedras contra tu propio tejado porque Bolsonaro ha gobernado para el Brasil blanco y rico que es el 1% de Brasil entonces que un deporte tan vinculado a la negritud como es el brasileño no tengas por lo menos por lo menos esa memoria histórica y familiar pues es una pena entonces bueno creo que Maradona tiene unas peculiaridades negativas y positivas que hacen de él un gran personaje y por supuesto toda esta vía cruz y de la droga que no hace más que convertirlo de nuevo en un personaje interesante ¿y cómo saltáis a Messi? ¿cómo dais ese salto los que habéis nacido con eso y con un mundial a un jugador que se ha formado en Europa además que siempre se ha dicho ahora tú lo confirmas que muchos argentinos lo consideraban como casi algo ajeno a nosotros porque no mamó a lo mejor la Argentina pero que ha acabado digamos devolviéndoos la felicidad en forma de mundial totalmente claro salto de una cosa a la otra el hecho de que pensemos en la significación histórica de Maradona en el mundial 86 Argentina venía como recordaréis de la dictadura argentina y de la guerra de las Malvinas esta guerra absurda la que fue Argentina con soldados con soldados de 18 años y sin armas fue realmente una inmolación mandaron esos niños al muere de entrada y lo que se olvida muchas veces es que la generación que fue a morir a la guerra de las Malvinas imaginaos a adolescentes argentinos casi sin armas combatiendo contra el imperio británico apoyado por Estados Unidos era una idea completamente disparatada completamente disparatada y fue un sacrificio de una generación y lo que se olvida es que esa generación es la de Maradona Maradona tenía 18 años en el mundial 78 Maradona es del año 60 y los chicos que fueron a las Malvinas tenían un par de años más él pertenece a la generación de las Malvinas prácticamente entonces el hecho de que Argentina le ganara a Inglaterra con dos goles de Maradona uno con la mano y otro con el arte con el genio y el gol con la mano fue casi culturalmente más importante que el otro porque el hecho de haber perdido una guerra ilegítima en origen y en forma ilegítima porque la dictadura nunca debió meterse en esa guerra absurda y completamente disparatada e ilegítima bélicamente porque era un David contra Goliat muy evidente entonces el hecho de que Maradona digamos ganase con trampa que saltase frente a este portero que era Peter Shilton que medía casi 1,90 y que salta condescendientemente salta diciendo bueno este gordito Sudaka que viene aquí a dar un saltito entonces ves como Shilton levanta los bracitos pero sin esforzarse demasiado y la pelota no termina de caer nunca y Maradona da un salto verdaderamente prodigioso porque el salto que da Maradona es como de un metro de alto pero ante la superioridad de Shilton que no se fuerza Maradona salta más que él y saca un poquito la manita así y hace así muy hábilmente y mete un gol ilegítimo pero hijo del ingenio y para eso está el árbitro ahí está el árbitro para anularlo el hecho de la justicia poética de ese gol y que luego para que quede claro que también había superioridad en talento meta el otro gol es decir un gol explica el otro primero el gol con trampa y después el gol con genio y los dos dan la sumatoria de todo lo que podía hacer Argentina para defenderse de Inglaterra en un momento de democracia habéis visto la película 1985 sobre los juicios a las juntas militares que ha tenido mucho éxito ganó el Goya hace unos meses bueno esos juicios está en las plataformas habituales esos juicios que narra la película 1985 protagonizada por Ricardo Darin que es una película sobre la que se podrían decir muchas cosas pero no viene a cuento ese partido se produce unos meses después el Mundial 82 es justo al mismo tiempo que la guerra de las Malvinas y el Mundial 86 es unos meses después de esos juicios entonces el país estaba en estado digamos de de reparación y de desquite y esos dos goles fueron desquite Maradona se retira hay un vacío meteórico como si hubiera caído un meteorito en mitad del fútbol argentino Argentina va de fracaso en fracaso a pesar de que tiene una selección hay una selección que yo creo es la mejor de la historia en la Argentina que es la del año 94 cuando Maradona hace este comeback fracasado y precisamente por culpa de que vuelve una selección que era prodigiosa con Redondo que era mi futbolista favorito y Simeone y Batistuta y Canigia era una selección increíble esa selección pierde porque acoge a Maradona en su seno otra vez Maradona se hace cargo del equipo lo vampiriza lo que hacía siempre él lo lidera y cuando da positivo por enésima vez y quitan a Maradona del equipo el equipo no es capaz de volver a caminar después de que le hayan quitado las muletas del genio pues ese equipo había sido muy bueno el del 2002 de Bielsa fue una gran selección que no pasa asombrosamente de la primera fase por cierto por culpa de Suecia así que es el síndrome de Malmö otra vez o sea que habíamos tenido buenos equipos pero nunca había jugado una final argentina ni una semifinal nunca más hasta que llega Messi en 2014 y le cuelga del San Benito de perdedor cuando en realidad antes de Messi y Argentina entre Maradona y Messi no jugó una final a nada nunca o sea que ya con Messi la selección argentina recupera su nivel lo que pasa es que una final puedes perderla o ganarla pero Messi jugó muchísimas finales con la selección argentina y mucho antes de esta victoria de 2022 hubo algo creo que de reengrandecimiento de la selección argentina de nuevo liderada por otro genio pero un genio de índole muy distinta yo con Messi siempre he sintonizado mucho afectivamente por razones completamente personales y es que Messi igual que me ha pasado a mí se ha educado entre dos países yo he pasado casi toda mi vida en España pero mi familia era argentina y él tenía esta cosa también de haberse reeducado futbolísticamente también o sea Messi tenía como el individualismo maradoniano si tú ves los vídeos del Messi pequeñito pues hacía estas mismas jugadas como el gol del Getafe este que comparan siempre el gol del Getafe contra el gol de Maradona contra los ingleses tenía esta cosa culturalmente maradoniana de dame la pelota que hago un milagro pero en el Barça se reeduca en la cultura opuesta juego oposicional jugar al primer toque hacer paredes colectivizar la jugada con lo cual era un producto destinado a ser perfecto o sea si encuentras un niño parecido a Maradona y lo pones a jugar en la maquinaria del juego colectivo cruifista o guardiolista como queramos llamarlo te encuentras con un producto muy difícil de reproducir porque los productos de la masía son o demasiado perfectos como demasiado aseados sin potrero digamos o te encuentras el futbolista en estado salvaje que le cuesta participar del colectivo disciplinarse ir a entrenar tener rutinas y Messi es la suma de lo más caótico y mejor del lado maradoniano sumado a la disciplina de la masía entonces estaba destinado a ser lo que era en este sentido pero claro era un producto futbolístico muy difícil de entender en Argentina un chico que nunca juega en Argentina que esto también es importante decirlo Messi nunca ha jugado un partido en la liga argentina con lo cual no era un futbolista extranjero porque jugase en el Barça o en una tierra donde hablas en catalán no no era extranjero porque nunca se había puesto la camiseta de Newells nadie tiene memoria de un gol de Messi en la liga argentina y esto hacía que por un lado fuese un regalo del cielo que te trajeran a este bicho del Barça pero para el Barça era como ¿y este chico quién es? bueno dicen que es muy bueno claro y entonces empieza con esta cosa de no ganar nunca nada y entonces el pecho frío la cosa de que no cantaba el himno todas estas cosas que son verdaderamente tristes pero que tenían de nuevo raíz maradoniana entonces la cultura maradoniana empieza a volverse contra Messi porque lo que esperaba las masas futbolísticas o futboleras argentinas era que Messi fuese como Maradona y Messi es lo contrario de Maradona excepto en su pierna izquierda esperaban un líder Messi no lo es esperaban carisma Messi tiene menos carisma que esta mesa y ahora todavía con treinta y pico de años y una madurez y todo esto todavía Messi ahora medio que lidera sus equipos pero recordando que era Messi con veinte años Messi lo hacía feliz si no le hablabas o sea Messi lo que quería era que no le hablaras déjame jugar a la pelota no me agobies no me hagas preguntas no me pidas y claro Maradona comete el error de darle el brazalete porque Maradona era como sabéis un narcisista patológico y Maradona cuando ve otro genio de su calibre dice pues este soy yo entonces intenta convertir a Messi en él y le da liderazgo le da le da el brazalete y era lo peor que le podían hacer a Messi que era encargarle que sostuviera digamos el peso emocional del equipo sobre sus hombros en el Barça no era así en el Barça estaba Puyol después estaba Xavi estaba este engranaje intermedio genial que era Iniesta que era otro genio tímido como él o sea que tenía incluso Messi tenía un líder digamos emocional que era Puyol pero también tenía otro genio tímido del no me agobies demasiado que era Iniesta para asociarse entonces Messi vivía muy cómodo en el ecosistema emocional del Barça y llega a Argentina y era como volvió el grande no sé qué y le daban todo y Messi se quedaba como completamente bloqueado le pedían por empezar que se pelease con los árbitros eso que pusiera huevos y Messi no era esa clase de futbolista y es muy interesante pensar que solamente cuando Messi sobreactuó que ha sido en este mundial solamente ahora que Messi se hace el machito con la selección argentina fijaos en el mundial antes de ganar el mundial 2022 de Argentina Messi ya había ganado su mundial Messi se tiene que pelear con un entrenador rival que era Van Gaal que por otra parte es un gilipollas que le hace así el de la orejita porque Van Gaal había tenido la estupidez hay que tener pocas luces de meterse con Messi antes del partido y de decir que Messi pues te sumaba en ataque pero te restaba un jugador en defensa todas estas cosas entonces tiene un enfrentamiento con el entrenador rival se mete con el árbitro que era Mateus árbitro de la liga española árbitro extravagante del que no hablaremos luego le dice anda para allá bobo es decir insulta al rival al árbitro al entrenador en el mismo partido tiene como fricciones con los rivales se vaya a pechearle a los rivales es decir ¿habéis visto hacer esto a Messi en el Barça alguna vez? o en el PSG ese no es Messi ese es un personaje que Messi se ha tenido que construir para ser aceptado como el líder de la selección argentina un Messi sobreactuado un poco como pasado de rosca dentro de lo que es Messi claro Messi nunca te va a dar una patada por detrás o se va a ligar a hostias pero dentro de lo que es Messi es un Messi muy pasado de rosca para adaptarse al modelo de liderazgo maradoniano o sea que Messi triunfa en su ley a medias o sea que por un lado Argentina termina entendiendo que Messi no es Maradona pero por otra parte Messi trata de adaptarse o de modular su discurso a la cultura de la que proviene y que no había mamado del todo entonces es muy interesante pensarlo ¿cómo lo vivimos? pues lo vivimos en estado de alucinación yo me tocó estar en Argentina durante el mundial 2022 de casualidad iba a presentar un libro fijaos aterrizo en un momento muy extraño para presentar un libro que se llama un biblical que es un libro sobre mi hijo y sobre la relación de amor entre un padre y un hijo y voy a presentar un biblical y me toca final de año porque en diciembre no solamente es final de año sino final de curso en el hemisferio sur las clases acaban el 30 de noviembre o sea que las navidades en Sudamérica son muy intensas en el sentido que se acaba todo no solamente el año sino el curso es una mezcla de diciembre y de junio entonces llega el final de año con todos sus trajines pospandemia crisis económica inflación del 100% anual juicios a Cristina Fernández de Kirchner y mundial y yo tratando de hablar de libros imagínate entonces me toca esa Argentina completamente enloquecida esperando que Messi gane su mundial por fin y era una cuestión casi como como de ayudar al muchacho de decir por favor denle un mundial a este chico porque si no va a vivir con un trauma hasta el día en que se muera entonces queríamos que ganara un mundial a Argentina pero sobre todo a Messi y sucede esto un fenómeno que yo no había visto en el 86 ni siquiera que ya es mucho decir y es que Argentina se entrega a un fútbol muy globalizado también muy de las redes sociales muy mixto es la primera vez que yo veo a todas las mujeres comprometidas con la selección argentina o sea mujeres quiero decir que odian el fútbol hay muchas que les encantan y quizás hay algunos ejemplos aquí pero me refiero a amigas mías que odian el fútbol pero seguían el mundial como una cuestión de estado como una cuestión de estado como sigues unas elecciones generales aunque no te interese la política pues todo el mundo estaba comprometido he visto escenas que no había visto en mi vida ¿habéis estado en Buenos Aires? ¿habéis visto que está llena de taxis de avenidas? o sea coger un taxi en Buenos Aires es ha sido tradicionalmente como o sea levantas un brazo y te aparecen ocho bueno pues horas antes del partido no durante el partido la mañana del partido no había taxis o sea los taxistas no querían salir era imposible circular por la ciudad y me fui a intentar ver un partido a un café que es un café muy cultureta de Buenos Aires llamado Varela Varelita donde juegan al ajedrez los ancianos de madrugada donde va a Cesar Aira es un café típico de Buenos Aires de la avenida Escalabrini Ortiz donde siempre ha habido un ambiente como de reposo de lectura yo he ido mucho a trabajar cuando voy de visita allí y voy a ese café horas antes del partido y me encuentro banderas bombos la gente reventando tanto que la gente estaba sentada con el culo por fuera de las ventanas como un colectivo es decir como un autobús ahora apunta el café o sea todos los espacios de la ciudad estaban transformados o sea el país era una cancha ibas a una librería y hablabas con el librero concretamente estoy pensando en uno buenísimo que se llama Sandro y que es poeta de la librería norte que es la librería de poesía de Buenos Aires ibas ahí y lo único que quería de lo que quería hablarte era de fútbol el librero y tú tratabas de sacarlo de tu tema y te decían no por favor no me hables de otra cosa porque cuando se acabe el mundial vamos a volver a la realidad entonces la gente fue consciente de que el mundial era una especie de droga entre alucinógena y placentera una mezcla de de marihuana y de morfina y al mismo tiempo de estimulante era una mezcla muy ilegal que te hacía sentir bien y la gente sabía que era una ficción no es que la gente pensara que el fútbol les iba a arreglar la vida no solo querían una tregua y el país se alió para hacer de cuenta que se podía la gente llevar bien tener una misma causa tener un motivo de alegría y no hablar de otra cosa fue un cambio de tema así que aparte de una victoria deportiva fue un enorme analgésico y un alucinógeno y habéis visto que las celebraciones fueron prodigiosas no solo cuantitativas sino cualitativamente porque salieron a la calle cinco millones de personas y no hubo un muerto y la policía no salió hubo una decisión de no sacar a los cuerpos de seguridad del estado porque calcularon con acierto que iba a haber más violencia si salía la policía y el ejército que si no salía era una decisión delicadísima fíjate cómo decides tú saco o no y decidieron conociendo al pueblo decidieron no sacarlo y no pasó nada cinco millones personas en la calle en otro país o en otro contexto hubiera habido una matanza sin precedentes y luego los cánticos que se organizaban el sentido del humor se dijo en Rosario que había una señora que era la abuela de Messi y entonces estuvieron todas las noches cantándole como serenatas diciendo es la abuela de Messi es la abuela de Messi iban a cantarle a su balcón todas las noches había un estado de creatividad de sentido del humor y de alegría y fue una especie de performance ya que estamos en este museo fue una performance en la que participaron 30 o 40 millones de personas durante un mes y el guión se iba escribiendo sobre la marcha entonces fue un subidón claro la caída ha sido también muy triste pero todavía hay chispazos y si hablas con alguien de Argentina te acordás de diciembre y durante un momento baja la tensión por poner un poco colofón a este análisis extraordinario que has hecho de cómo vivís en Argentina el fútbol cómo lo sentís y tu mezcla también cómo lo vives desde España toda esta mezcla de pasión y raciocinio de cosas muy sencillas que es el propio juego con cosas muy complejas que son los sentimientos que es la política el trasfondo todas estas historias muchas de ellas extraordinarias narrativamente estupendas oyéndote a ti además por qué tradicionalmente es el meollo de la cuestión por qué tradicionalmente no han encontrado un eco digamos apropiado sobre todo para los que nos gusta el fútbol y que nos gusta también leer y ya no te digo otras manifestaciones artistas como el cine que en eso yo también he analizado mucho es muy complicado por qué no ha acabado de funcionar es verdad que cada vez se escribe más y mejor sobre fútbol pero por qué no acaba de ser un sujeto de la literatura claro claro por qué el fútbol no es un sujeto cultural yo me lo he preguntado muchas veces hay además comparaciones que podrían llevarnos a otro territorio por ejemplo podemos pensar en la función que el béisbol ha cumplido en la cultura norteamericana hemos visto buenas películas sobre béisbol buenas y malas pero también buenas o sea me acuerdo por ejemplo de una película que yo fui niño fíjate que recuerdo más sintomático este mi padre que nunca me llevó al fútbol porque mi padre como os he dicho odiaba el fútbol me llevó a ver una película con Robert Redford en los años 80 que se llama El mejor The best que es sobre un jugador de béisbol un padre argentino llevando a su hijo futbolero a ver una película sobre béisbol deporte que desconozco que nunca he jugado y cuyas reglas no entiendo ni quiero entender entonces hemos visto películas y leído novelas y me acordaba de una novela de Don De Lilo llamado Underworld ¿Submundo la han traducido al castellano? no puede ser Submundo es un tocho de mil y pico de páginas que se abre con una escena de cien páginas de un partido de béisbol es impensable que una de las grandes novelas de la literatura española en castellano se abriera con cien páginas sobre un partido de fútbol podría pasar debería pasar pero no ha pasado no ha pasado entonces ¿por qué no ha sido el fútbol objeto de contemplación cultural por un lado y por otra parte ¿por qué hemos omitido una herramienta tan masiva? o sea está tan en la cultura popular el fútbol que debería ser difícil crear un discurso cultural sin fútbol porque es como hacer una elipsis muy brutal muy drástica y sin embargo es lo que llevamos haciendo en castellano al menos con algunas excepciones ilustres pero que no dejan de ser excepciones y fíjate que en Latinoamérica ha sido un poco más fácil la unión pienso por ejemplo en alguien que conoces bien que es Juan Villoro escritor mexicano cuyo padre era uno de los grandes filósofos mexicanos del siglo XX y que ha escrito mucho sobre fútbol y al que le gusta el fútbol que es por cierto el escritor mexicano más alto de la historia mide dos metros es como Cortázar de alto entonces no lo puedes creer te digo y si te digo que hay un escritor mexicano que mide dos metros que escribe sobre fútbol con mucha delicadeza tú dices es un animal mitológico no existe sí existe y se llama Villoro y escribe con una altura similar a la de su físico acerca de fútbol y ha escrito tanto ficción cuentos buenísimos sobre fútbol recuerdo uno no me acuerdo el título pero creo que está en un libro llamado Los mariachis o El mariachi y es un futbolista digamos medio en edad de retiro que lo contratan para jugar en un club de estos en mitad del desierto como de contrato final pero también ha escrito ensayos muy buenos Dios es redondo me parece que se llama su colección de ensayos que ha sido incluso traducido al inglés con un título que es God is round y es para mí una autoridad en ese sentido Vicente Verdú tiene un libro interesante y extraño sobre el fútbol que era fútbol tótem ¿cómo es? mitos y ritos mitos y ritos podemos mencionar Osvaldo Soriano a mí me gusta mucho Osvaldo Soriano que hacía claro bueno que jugaba al fútbol además era muy peronista y solamente así es posible la alianza Maradona fútbol cultura popular política conciencia de clase cierta narrativa o sea no es extraño que un novelista de su ideología en particular comprendiera que hacía falta narrar el fútbol literariamente y Osvaldo Soriano tiene buenos libros sobre el fútbol Eduardo Galeano tiene ensayos que conocemos fútbol a sol y sombra veis la ausencia clamorosa que creo que será será rellenada esta laguna muy pronto de las mujeres en el discurso sobre el fútbol es decir las mujeres se han incorporado tanto profesionalmente al fútbol estamos viendo un momento de eclosión del fútbol profesional femenino pero también del lado de la afición y falta muy poco creo para que se instale el discurso y la mirada de las mujeres sobre el fútbol como no ya como aficionadas o jugadoras sino como producción de discurso de contexto y va a ser muy interesante que se produzca eso y creo que le va a hacer bien al fútbol fíjate que además en este momento en que se está invirtiendo mucho en fútbol femenino pero todavía no hemos visto una obra de ficción o un libro de ensayos de escritoras mujeres en nuestro país que hablen de esto en el as tú escribes en el as en el as tenéis una de las pocas excepciones que yo creo que es muy notable de Patricia Cazón que escribe las crónicas de la Leti es muy raro ver claro entrevistadoras que entrevisten a los futbolistas sí pero eso no cambia el rol es como una señorita entrevistando al héroe esto no cambia el rol para nada puede haber ahora una cierta equidad que contratan a una comentarista también en Argentina se está popularizando esto de una especie de paridad pero que una escritora haga la crónica de tu club eso sí es revolucionario porque obligas al señor que es aficionado a ver a su a narrar su club a través de la mirada de una mujer y eso sí pone a prueba el patriarcado que el partido te lo cuente una chica y esto lo hace Patricia Cazón con los partidos de la Leti lo hace muy bien pero todavía es minoritario hay la colección libros del cao que hay algunas mujeres Marta Sanmiguel Lucía Taboada que ya empiezan a hablar de su club también en términos como hinchas pero cuántas otras cronistas hay que te cuenten el partido del Barça o del Madrid o de la Leti o de la Real Sociedad en un medio importante que sean periodistas mujeres ¿se te ocurre otro ejemplo? no, no hay poco ¿quién? en el club de la Leti hay una chica que transmite los partidos no me acuerdo el nombre es la locutora ¿de qué equipo hace los partidos? de la Real ¿y en qué medio es? en la televisión vasca ¿y cómo se llama ella? Maitane Maitane Urbieta bueno, la voy a googlear inmediatamente pero es una excepción también todavía ¿y lo hace bien? ahí está el punto ¿no? que esto yo creo que es tan importante como el tema de las jugadoras que el relato que la narración se abra a las mujeres y que no dividamos solo entre fútbol femenino y masculino sino o sea, a mí me gusta leer mi hermano es de la Leti mi hermano vive en Madrid es de la Leti y a mí me gusta leer las crónicas de Patricia y ves que por un lado hay una mirada de haber mamado la cultura del fútbol por otra parte te das cuenta de que lo está escribiendo una periodista y eso le da mucho aire mucho oxígeno creo que hay mucho que ganar ¿por qué te cuento esto? te cuento esto porque creo que cuando pase eso estaremos más cerca de producir un discurso cultural y estético sobre el fútbol cuando el fútbol incorpore otros elementos sociales que han estado más o menos reprimidos por ejemplo si seguimos insistiendo en la cultura de los huevos en el fútbol que no digo que no haya que correr pues claro todo el mundo que ha jugado al fútbol sabe que te dan patadas y que tienes que correr es más yo corría mucho era muy corredor cuando jugaba al fútbol es evidente que hay un sacrificio físico y un acto de coraje esto ya lo sabemos pero cualquier deporte díselo a los atletas si hay que sacrificarse o no pero poner tanto el énfasis en los huevos en el fútbol es un error primero porque no por nada Cruyff dijo que correr es de cobardes decía en el sentido de decir si tú corres mucho es que no está circulando bien la pelota o sea quiero decir no es el fútbol esto es lo extraño no es el fútbol un juego donde lo físico predomine tanto el fútbol por su naturaleza y por el reparto de roles no es un deporte en el cual tu físico sea determinante es un deporte muy diverso en lo físico y es una de las cosas que a mí me gustaba de niño os imagináis que de niño no era el niño más alto y más musculoso de la clase más o menos os podéis hacer una idea a pesar de este físico impresionante podéis a pesar de estar intimidándoos con mi presencia física podéis imaginar que yo no era precisamente Haaland entonces ¿qué pasa? que que el fútbol admite futbolistas con un físico casi ridículo como el de Raúl González ¿os acordáis del Raúl de los 17 años? era un chico que tú lo veías y te va a ganar de arrimarle un pedazo de pizza es decir muchachos ¿qué te ocurre? no desayunas estás bien puedes correr era un enclenque encorvado era como un físico no atlético y no hace falta decir que hasta Cristiano Ronaldo fue el máximo goleador de la historia del Real Madrid ¿no? ves el mismo Maradona que jugó gordito a la mitad de su carrera bajito y gordito y no necesitaba correr demasiado corría mucho de joven por cierto era velocísimo pero luego se adaptó y no pasa nada Messi sí es veloz pero no se puede decir que sea un futbolista tiene un buen tren inferior pero no se puede decir que sea un futbolista físico más que de aguantar las patadas que no es poco pero si vemos la diversidad que admite el fútbol si eres lateral puede ser ligero y bajito un típico lateral tipo Jordi Alba o sea un futbolista que tiene una estatura parecida a la mía puedes tener un central rocoso y puede ser más o menos un central tipo bruto tipo Fernando Hierro o un poquito más técnico tipo Sergio Ramos o puede ser un central pero admite el central que la saca jugando o que da patadas puede ser un medio centro de robar la pelota pero también de circularla y entonces esto te admite que puedas ser yo que sé un tipo ¿cómo se llamaba este futbolista que reemplazó a Fernando Redondo francés africano? Makelele puede ser un Makelele por un lado pero puede ser un Xavi Hernández por el otro es decir que admite muchos modelos puede ser un delantero tipo Villa de nuevo ligero no muy físico pero puede ser también un 9 físico como Haaland entonces realmente la idea del esfuerzo físico en el fútbol está sobrevalorada no porque no haya que correr que es evidente porque en todos los deportes se corre y se resiste sino porque el fútbol no es un deporte especialmente físico comparándolo con otros deportes de contacto entonces realmente creo que este discurso como del coraje el valor los huevos y todo esto ha dificultado que discursos que tienen que ver con la sensibilidad o la inteligencia pudieran aflorar sin prejuicios y sin represiones a pesar de que luego ves a los mejores futbolistas de la historia y casi todos jugaban con inteligencia porque ninguno de los grandes futbolistas de la historia eran animales ¿no? tú dices si empiezas con los grandes futbolistas de la historia y dices bueno pues si el primero fue Di Stefano pues un jugador que revolucionó la táctica que ocupaba todo el campo que sabía que había que defender y atacar que cumplían muchos roles como futbol total ¿no? esto no lo haces con huevos y nada más ¿no? de hecho tú me lo dijiste hace un rato ¿no? cuéntalo de la vaca que está muy bien decía Di Stefano hablábamos un poco de los materiales y de cómo la tierra acaba definiendo muchas de las cosas que ocupan nuestra vida ¿no? y Alfredo Di Stefano decía con un sentido muy sencillo y a la vez poético también decía bueno el balón al pasto ¿no? el balón al suelo hay que jugar por el suelo pero míster ¿por qué? dice ¿de qué está hecho el balón? el balón está hecho de cuero y el cuero ¿de dónde viene? el cuero viene de la vaca y la vaca ¿dónde está? come la hierba y está en el suelo pues el balón al pasto ¿no? no es una preciosa explicación es que no se puede decir mejor de por qué la pelota tiene que ir por abajo entonces ves Di Stefano luego dices Pelé que era puro talento tenía un excelente físico pero lo usaba al servicio de la creatividad no era un jugador que defendiera o que cuerpeara es verdad que saltaba bien iba bien de cabeza pero no era la definición del jugador físico de Cruyff ya ni hablar ¿no? Cruyff era pura cabeza de hecho hasta fumaba o sea que corría poco Cruyff ¿no? luego venía esta especie de rey intermedio que era Zidane y de nuevo un excelente físico que ya quisiera yo pero al servicio de un juego muy técnico muy delicado hasta llegar a Messi y decir que toda la lista de grandes jugadores de la historia no hay ninguno que se caracterizara por sus huevos y por su fuerza física y sin embargo se insiste una y otra vez en este discurso que claro que necesitas jugadores en tu equipo que le echen huevos claro por supuesto porque si no el entramado defensivo no se sostiene y no puedes recuperar la pelota y todo lo que tú quieras pero realmente en un equipo es un ecosistema donde hay lugar para lo otro ¿no? y creo que por el hecho de que el discurso en torno al fútbol sea más estrecho que la realidad del fútbol o sea que hay una especie como de miopía a la hora de ver la complejidad y las posibilidades del fútbol ha hecho que no podamos sacarle todo el jugo narrativo y artístico que se podría y en cuanto ahora se estén como rompiendo ciertas barreras creo que estamos a un día y medio de que empecemos a que se produzca esto tan deseable y es que puede haber buenas obras de arte con el fútbol como pretexto que es lo que es el fútbol un pretexto para vivir bueno Andrés se nos va el tiempo muchísimas gracias yo creo que por lo menos un momentito si alguien tiene alguna pregunta sobre todo para Andrés antes de irnos algún comentario algo que queráis compartir con Andrés y con nosotros alguien tiene un trauma de infancia que me aparte aquel título que perdisteis tal año y el que no os habéis repuesto todavía están muy están muy crecidos ahora que están en Champions se lo merecen además jugando bien la Real lleva unos años la verdad dando ejemplo de que se puede jugar bien sin tener un presupuesto millonario o no tan por lo menos comparado con otros presupuestos claramente un presupuesto bajo un vilical es un libro pequeño que hace una cosa igual que es difícil encontrar una buena novela sobre fútbol con muy pocas excepciones hay una novela de Peter Hahn que se llama El miedo del portero ante el penalti que milagrosamente esto lo decíamos hace un ratito el título está en alemán por supuesto pero traducido al castellano se convierte en un precioso en decasílabo el miedo del portero ante el penalti son 11 sílabas muy bien puestas de casualidad pero salvo excepciones es muy difícil encontrarlo y lo mismo pasa con el tema de un vilical el vilical es una historia de amor entre un hombre y un bebé y hay poca literatura sobre eso y mi experiencia quizás también por haberlo tenido en pandemia y todo esto ha sido tan íntima y cercana y física que me apetecía contar hasta qué punto se puede tener una relación siendo hombre íntima con un bebé o por lo menos en mi caso ha sido así a ti bueno pues muchas gracias por la presencia gracias estamos hombre no puede ser que honor además fijaos he venido celeste y blanco con una doble intención por supuesto realista y argentina pero es que os imaginaréis hasta qué punto por una persona nacía en Argentina esta camiseta es natural y tiene sentido o sea que la siento la siento como mía son colores muy acertados sí señor es una muy buena idea fíjate otra cosa que me decían cuando jugaba al fútbol me decían con ese apellido donde quieres llegar ¿cómo quieres jugar? para jugar al fútbol hay que llamarse José Lu Rodri en Alemania en la selección de Alemania claro claro pero era como entonces muchas veces me decían Newman cuando jugábamos Newman y yo creo que habéis dado con la respuesta Andrés Iniesta vía Iniesta Andrés si te puedes llamar para jugar al fútbol oye has dejado de jugar por cierto lo hablas todo en pasado ya no juegas nunca primero porque soy muy mayor y segundo no porque a ver esto os cuento una cosa que es como divertida así para cerrar yo tuve la lesión más estúpida de la historia del fútbol y es que me lesioné las dos rodillas en la misma jugada al mismo tiempo o sea porque es muy fácil lesionarte una rodilla pero y las dos hay que tener talento para lesionarte las dos rodillas en la misma jugada entré como tratar como de barrer una pelota pero era un campo de tierra y no de césped de los que tenéis aquí entonces se me quedaron atrás las dos rodillas o sea nunca llegaron a salir entonces yo digamos que barrené pero sin sacar nunca las rodillas y cuando por fin pude sacarlas me había hecho mucho daño en los cartílagos y nunca me llegué a recuperar bien y me dijeron que me tenía que operar las dos rodillas para quedarme bien con riesgo de tocar el tendón o sea que tenían que manipular el cartílago de la rodilla muy cerca de los tendones y que si quedaba bien podía volver a jugar pero que si no podía convertirme en alguien que no caminase bien entonces yo nunca me operé me recuperé digamos con método conservador como se dice ahora y pude volver a medio tratar y a correr y todo esto pero en cuanto empiezo a entrenar un poquito se me inflama entonces solo puedo ser un media punta trotón que es una cosa que por otra parte en el fútbol argentino siempre ha existido y me pasa también ahora que gracias al amor de mi hijo he tenido una hernia inguinal me operé y me la he vuelto a abrir porque me encanta tener a mi hijo en brazos y ya no tengo edad entonces no pude participar en el que hubiera sido mi partido despedida en la feria de Frankfurt España jugó un partido de fútbol contra la selección alemana de fútbol y a mí habían oído que yo jugaba al fútbol y me dijeron si quería jugar con la selección española se lo ofrecieron a Valdano también pero dijo Valdano un poco dando una excusa porque ya no tendría ganas de correr tanto a su edad dijo que esto en Argentina estaba penado con pena de muerte jugar con la camiseta de otro país a mí no me hubiera importado porque me he criado en Granada y siento las dos camisetas a ver qué vas a decir porque yo estuve allí lo que digo es que yo me imaginé yo sabía que era un sacrificio humano ese partido Carlos pues yo decía antes de decir si sí o si no googleé la selección alemana de fútbol de escritores y veo que juegan todas las semanas primero son alemanes malo dos encima yo tengo antepasados judíos con lo cual cuidado tercero veo que juegan que juegan todas las semanas desde tiempos inmemoriales que están entrenados fútbol once además fútbol once que son señores que están delgaos que corren que dan patadas que se conocen y nosotros que íbamos a juntarnos gente que no se había visto en la vida o se había visto en un cóctel o en una presentación de un libro de poesía ahí a corretear digo esto va a ser una masacre y yo herniado y digo voy a volver a casa con otra hernia más entonces tuve que renunciar a jugar a pesar de que me habría encantado y supe que el resultado fue digno y que Pablo García Casado poeta de Córdoba se encargó de lesionar a medio equipo alemán y yo porque Pablo es muy bestia es un gran poeta Pablo García Casado muy futbolero yo he jugado en mi veintena mucho primero jugaba contra él partido Granada-Córdoba cuando descubrí que jugar contra Pablo García Casado ponía en riesgo tu integridad física empecé a jugar con el equipo de Córdoba solamente para no jugar contra Pablo y cuando supe que Pablo iba ahí sabía que perderíamos pero que los alemanes sufrirían varias bajas es verdad que dio tantas patadas yo el otro día lo vi y le di las gracias en nombre del equipo porque si no puedes ganar por lo menos que causes algún daño y yo creo que los alemanes vieron ahí que no les salió gratis la derrota ¿tú metiste un gol? en la revancha que tuvimos hace dos semanas en la Feria Libre de Madrid ¿y cómo fue? ganamos 5-2 ¿no? ¿y cómo hiciste? una encerrona en una caja de cerillas encerrona total ¿y cómo se sintieron? Pablo jugó y siguió pegando patadas claro, para eso está ¿y qué dijeron los alemanes? lo pasaron bomba porque el tercer tiempo ya sabes Madrid salí por ahí por la noche se les olvidó el truco estaba en llevarles emborracharse primero con cerveza después pero se fueron contentos yo lo que hubiera hecho es llevarles de marcha la noche de antes y nos la jugamos arriesgamos y ganó 5-2 pues enhorabuena yo creo que esta camiseta te la mereces tú no, ya la tengo ya la tengo gracias pues muchas gracias tenemos bien aplausos 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 aplausos